A mí no van a engañarme. Mi relación es perfecta. A mí no van a rebotarme porque sé cómo seducir a una mujer. A mí jamás va a faltarme la comida. A mí no va a ganarme la tentación de ser infiel. A mí nunca me va a faltar un ser querido. A mí mis hijos no me ocultan nada. La confianza es lo más importante en mi familia. A mí no me van a denunciar por mal praxis. Yo me preocupo por mis pacientes. A mí mis hijos no me van a defraudar porque siempre he sido un buen padre. A mí jamás va a darme miedo la realidad. Yo pensé que a mí no me podía pasar. Y me pasó. A mí me va aaxar. A mí no me va a pasar. Gracias por ver el video.